Buenos días, mi nombre es Jacqueline Barriga Nava, un honor estar junto con todos ustedes por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Estoy todos los martes acompañándoles de 8 a 9 de la mañana. Abordamos temáticas en psicología, educación, cultura y literatura. Todas estas temáticas dedicadas a la comunidad. Hoy abordaremos un tema muy preocupante, las parejas patológicas o tóxicas, por los últimos acontecimientos que está pasando en nuestro país. Si tienen alguna pregunta pueden comunicarse conmigo al Facebook, estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava o al WhatsApp 787-7979-3. De esta manera inicio el programa Mujeres en Radio con mi distinguido invitado licenciado Raúl Chipana. Él es licenciado en psicología, especialista en psicología clínica sistémica o terapias breves, diplomado en administración del talento humano y desarrollo organizacional. Experiencia en psicología clínica de la salud, voluntario en la brigada de salud mental en desastres naturales. Ex vocal de la directiva del Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz, psicólogo de emergencia en telesalud, COVID-19 del Ministerio de Salud, cursos en psico-oncología, tratamiento en el alcoholismo, terapia de pareja, terapia en niños, familia relacional, terapia para la ansiedad, terapia para la depresión, psicoterapia sistémica del duelo y tantos otros estudios y conocimientos de nuestro distinguido invitado. Licenciado Chipana, buenos días. Un gusto tenerlo en el programa Mujeres en Radio. Sus saludos, por favor. Muy buenos días, Jacqueline. Muy agradecido por la invitación y bueno, aquí dispuesta a responder sus preguntas. Muchísimas gracias. Licenciado, ¿por qué se está matando tantas mujeres en Bolivia en manos de sus parejas? ¿Qué está pasando? Bueno, este es un problema estructural en Bolivia a todo nivel. Tenemos una educación deficiente que empieza en la escuela. Tenemos una educación deficiente en las universidades. Tenemos una educación muy pobre en cuanto a lo que es, por ejemplo, salud mental. Tenemos muy, pero muy pocos espacios como este donde podemos aprender sobre salud mental, sobre salud en general. Entonces, la educación en Bolivia no está muy bien planteada y como no hay una educación correcta, entonces hay una pérdida de valores. Hay una educación muchas veces incluso machista, hay las creencias, los mitos erróneos que de generación en generación se van pasando. Entonces, es un problema estructural y muy amplio, pero que siempre estos espacios, por ejemplo, como el tuyo, ayudan a muchas personas a darse de cuenta, a aprender algo diferente, porque nadie les enseña, nadie les enseña. Entonces, como uno ve en la TV algo, una película, novela, entonces cree que eso es lo correcto y cuando no lo es. Entonces, es un problema estructural, Jacqueline. Yo concuerdo con usted, licenciado, que es un problema estructural, inclusive legal, no hay leyes que se cumplen, una educación precaria, en educación sexual y reproductiva, en salud mental. Como usted dice, hay muchos colegios que no tocan estos temas. Realmente estamos y estamos convirtiéndonos, bueno, pues, en una sociedad totalmente desinformada, referente a lo que respecta a una relación de pareja, infidelidad. Muchos creen que la infidelidad es para matar a alguien, imagínense que es normal. No, hay muchas cosas que tenemos que mejorar y sí, concuerdo con usted, licenciado. Licenciado, ¿cómo se puede definir una pareja patológica o tóxica? Bueno, para empezar, este término de parejas tóxicas o este término de relaciones tóxicas, lastimosamente a nivel cultural, a nivel social, se ha tergiversado mucho su significado. ¿A qué me voy? A que muchas personas han romantizado incluso este término de relaciones tóxicas o pareja tóxica. Y hay personas que dicen, por ejemplo, ay, mi tóxico, ay, mi tóxica, como si fuese algo bueno, como si fuese algo normal. Entonces, lo han romantizado, le han quitado ese valor de que una pareja así es netamente violento, es una circunstancia de una relación violenta. Entonces, por eso no es un término adecuado, en el sentido de que ya no ayuda a entender de que si hablamos de este tipo de personas, ya no se ve la violencia que hay por detrás, es como camuflarla. Es más fácil decir, estoy en una relación tóxica, a decir, estoy en una relación violenta. Entonces, por eso el término correcto siempre va a ser ahora pareja patológica o relaciones patológicas. Es un término, digamos, que se tiene que empezar a difundir, porque el otro término ya se ha tergiversado y camufla la violencia que hay por detrás. Ahora, una pareja patológica se funda en la idea de que el amor es un sentimiento. Se funda en la idea de que, por ejemplo, lo que yo veo en la novela, lo que yo veo en Netflix, lo que yo veo en películas es la verdad, o sea, buscan ideales, cuando el amor en realidad no es un sentimiento, es una decisión, es una decisión de hacer feliz a la otra persona, es la decisión de darle libertad de ser quien es, es una decisión de apoyarle, es una decisión de facilitar sus metas, es una decisión, ese anhelo que uno tiene para que mi pareja pueda llegar a cumplir sus sueños, pueda autorealizarse. Entonces, una pareja patológica siempre se va a basar en un amor romántico, en un amor romántico donde cuando están cerca se van a asfixiar y cuando están separados se van a extrañar y no van a poder estar ni juntos ni separados. Entonces, en una pareja patológica no existe la libertad, no te valoran como eres, no te reconocen como un ser independiente, libre. Entonces, ¿qué tal es? He visto, bueno, escuchando las noticias, ¿no? Desde jovencitos empiezan con estas relaciones patológicas, ¿no? Y lo bien normal, por ejemplo, un adolescente en la televisión se expresaba y decía, él me pegaba porque me quiere, o sea, porque sentía celos. Entonces, si te quiere y te pega y siente celos, entonces eso es amor. Y era una jovencita, más o menos, vivimos 14, 15 años. ¿Esto de dónde viene? ¿Vendrá de la familia? ¿Los padres nos enseñarán eso? ¿O es un aspecto netamente cultural? Es un aspecto cultural, ¿no? Que va de generación en generación. No es raro ese tipo de noticias, ¿no? Creo que todos hemos escuchado esto de que hay una pareja peleándose y, bueno, y se justifica, ¿no? Me puede pegar. Entonces, se justifica la violencia y es por eso que necesitamos una educación, digamos, más profesional. Porque a veces sí hay información, pero es una información tal vez no muy sana para las personas, no muy sana para la sociedad. Y el ejemplo que se da muchas veces de nuestras autoridades empeora la situación, ¿no? Porque uno puede ser fan de cualquier partido político y le apoya, a pesar de que este señor, digamos, está siendo violento con alguien. Entonces, hay personas que justifican, como ese caso que me dices, justifican la violencia. Y no debería ser así, porque la violencia jamás se justifica. Claro, imagínate, yo soy fan de un partido político, pero sin embargo, en ese partido político hay gente que viola, hay gente que tiene relaciones sexuales con menores de edad. Y eso aplaudo, es totalmente cierto lo que usted dice, licenciado. ¿Qué características más comunes tendrá una pareja psicológica, licenciado? Bueno, una pareja patológica, por ejemplo, hay muchas maneras de reconocerlos, ¿no? Cuando tú conoces a una persona, por ejemplo, si ya de repente te aleja de tus amigos, es una persona violenta. Porque quien te ama no te aleja de tus amigos, porque los amigos siempre están allí para apoyarte, para ayudarte. Entonces, alejarte de tus amigos, por ejemplo, es una manera de ser violento, porque cuando tú te vas a sentir indefenso, tal vez va a llegar algún momento en que vas a estar sola nuevamente o solo. Entonces, tus amigos tienen que estar ahí para apoyarte. Pero si ya te ha alejado esa persona, entonces se te hace un poco más difícil de salir adelante. Controla tus gastos, que no te compres ese vestido tan lindo que quieres. No, no te da la libertad de que te luzcas, no te da la libertad ni te respeta tu privacidad, te pide tu contraseña, te dice que no puedes tener a tal amigo en Facebook, te corta el WhatsApp con tales personas, te planifica la vida sin pedirte tu opinión, te menosprecia, menosprecia tus logros. Y si no le haces caso, hay de ti que se enfada. Entonces, es una persona celosa, es una persona que, no sé, que quiere sobreprotegerte, o sea, sobreprotegerte en el sentido violento, porque la sobreprotección también es violencia. Te dice, no, yo te lo voy a trabajar. Cuando tú tienes todo el derecho de trabajar, cuando tú tienes todo el derecho de estudiar, te dice, ¿para qué vas a estudiar? Entonces, una pareja, por ejemplo, una persona que no estudia, una persona que no trabaja, tiene más posibilidades, Jacqueline, de sufrir violencia en vida. Hay estudios que nos dicen que hay parejas que no estudian, que no trabajan, y son aquellas que sufren violencia lastimosamente. Y bueno, esas parejas, por ejemplo, patológicas, se restan importancia en los méritos, en las virtudes que uno pueda tener. Le quita importancia a lo que sientes, minimiza tus sentimientos, se burla de lo que puedas decirle, y te culpa por los problemas de su vida. Siempre estás recordándote sus fallos, siempre te estás recordando por los problemas que pueda tener en su casa, en su familia, en su trabajo, con sus amistades. Entonces, si tú sientes que no tienes libertad, que te obliga a tener, por ejemplo, relaciones sexuales, que se enfada siempre, que te compara con sus otras tal vez posibles relaciones pasadas, entonces es una persona patológica, es una persona que no sabe amar, que sabe decir te amo, pero no sabe amar, no sabe amar. Y como no sabe amar, realmente vas a estar en violencia. Y te puede decir te amo, pero no sabe, puede que te esté dando violencia. Licenciado, tengo una duda de todo lo que usted ha hablado. ¿Un tóxico busca otro tóxico de pareja? ¿Cada quien tendrá a la pareja que se merece? ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque mire, usted me está hablando todas estas cuestiones. Yo, por ejemplo, no lo aceptaría. Yo, pero hay otra persona que sí. Y es sí por algo también. O sea, ¿entre tóxicos se unen? ¿Entre tóxicos tienen esa violación? En algunos casos sí. Por ejemplo, hay personas que se van a conocer ya netamente en grupos violentos, en pandillas, tal vez en envasas violentas o en grupos ideológicos muy radicales. Entonces, algunas veces se van a encontrar. Pero, a ver, que quede claro que el enamoramiento es algo hormonal. Entonces, ¿cómo es algo hormonal? Te puedes enamorar de cualquier persona. Te puedes enamorar de quien sea. Por eso es que vemos en la sociedad, no sé, por ejemplo, en las universidades a la más corcha con el más flojito, por ejemplo. O al más simpático, con la que menos agraciada posiblemente socialmente con los estereotipos sociales es. O podemos ver, no sé, a la pareja que es muy creyente en su Dios y la otra persona a lo contrario. Entonces, en el enamoramiento te puedes enamorar de quien sea. De quien sea. Porque en el enamoramiento no ves, no piensas racionalmente, sino lo haces por sentimiento. Te entra el enamoramiento por los ojos muchas veces, cuando deberías ser pensando. Entonces, por eso se cometen tantos errores. Y bueno, no, algunas personas, ninguna persona en realidad se merece una pareja patológica, ninguna. Licenciado, he visto en algunos casos ya de que algunas mujeres y varones están con su pareja patológica, obviamente, pero ellos lo reconocen y dicen, sí, yo sé que es una persona violenta, yo sé, pero no voy a estar yo con él. O sea, yo no me voy a quedar con él ni nada. Yo solamente estoy por el rato. Pero hay otros que sí realmente se enamoran. Ese es el problema. O sea, ¿en qué consiste eso? ¿En que uno se dé cuenta bien o no? O sea, es la conciencia de estas personas que hacen que pongan límites en el amor. Porque usted bien lo ha dicho, el amor es una decisión. Yo no me puedo enamorar también de quien sea, creo yo. Esa conciencia de que con quién estoy y saber hasta dónde me voy a enamorar y saber hasta dónde es mi límite con esa persona. Es educativo, es parte de la edad también, porque muchos jovencitos sin experiencia pueden caer más rápido que un hombre de 40 o 45 años, o una mujer. ¿En qué consiste esta conciencia del amor? ¿O en qué clase de persona estamos? Mira, Jacqueline, cuando uno es niño, cuando uno es niña, si los papás, si esa familia amaron a este niño, amaron a esta niña, le enseñaron a expresar sus sentimientos, le reconocieron, le protegieron, le hicieron sentir valorada, valorado. Entonces, cuando ya es mayor, este niño, esta niña, entonces sabe ya reconocer de adulto lo que es amor. ¿Por qué? Porque en su familia le han dado amor. Porque en su familia ha recibido amor y sabe lo que es amor. Entonces, cuando una persona venga y le diga, yo te voy a amar, y si esta persona no le está dando realmente amor, la otra persona va a saber reconocer que no es amor. ¿Por qué? Porque ya ha vivido el amor en su familia. En cambio, cuando un niño o una niña crece sin amor, crece en violencia, no le reconoces, no le proteges, no se siente valorado, entonces va a crecer y de adulto no va a saber que es amor. ¿Por qué? Porque en su familia no le han dado amor. Entonces, va a venir a alguien y le va a decir, te amo, cuando tal vez le esté dando violencia, y la otra persona va a pensar que es amor. Entonces, una persona que de niño ha tenido un apego seguro es más fácil que pueda decir no a este tipo de relaciones patológicas. Entonces, una persona que no ha sido amado de niña o de niño, lastimosamente de adulto, va a querer ser amado y va a venir alguien a título de amor y le va a entregar violencia. Entonces, y como supuestamente eso se soportaba en su familia, también lo va a querer hacer, va a querer justificar, entonces, este tema de conciencia parte ya desde la niñez, desde la infancia. Por eso hay niños que acuden a sus papás porque saben que pueden acudir a ellos, pero hay otros niños que no, por ejemplo, que les da más miedo porque sabe que su mamá o su papá les va a pegar, les va a evitar, les va a ser silenciar, va a menospreciar sus sentimientos. Entonces, esto, Jacqueline, empieza ya desde niños, ya en la familia. Ya en la familia. Bueno, será por eso de que hay algunas mujeres de que tienen su pareja patológica, la primera, se deshacen de él por X o Z circunstancia, luego consigue otra pareja igual patológica, no, terminan con esa pareja, luego encuentran otro más patológico y así sucesivamente toda su vida, bueno, pues resulta, su vida de pareja resulta con una y otra experiencia violenta. Licenciado, en nuestro medio, según su experiencia, o según las estadísticas que usted debe manejar, ¿quién es más patológico en nuestro medio? ¿El varón o la mujer o aquí no es cuestión de género? Bueno, mira, en mi experiencia, por ejemplo, a mi consultorio asisten más mujeres que varones. ¿A qué quiero llegar? a que posiblemente una mujer va a tener una mejor salud mental que tal vez un varón, pero esto también es porque la desinformación, por ejemplo, hay que ir al psicólogo solo cuando estás mal, cuando no es cierto, uno puede ir para aprender cosas, para prevenir, ¿no? Ahora, por ejemplo, en mi consultorio me doy cuenta que muchas veces las mujeres, entre mujeres, se apoyan más, se cuentan sus cosas, se cuentan sus problemas, se cuentan aquellas situaciones que están pasando en su relación de pareja. En cambio, cuando hablo con un paciente varón, muchas veces no, me dicen, no lo hablo con nadie, nadie me quiere escuchar, tengo mis amigos, sí, pero no lo hablo, no lo hablo, y como no lo hablan, pues también dejan de, no sé, de recibir, por ejemplo, consejos, que en el mejor de los casos serían buenos consejos, ¿no? Entonces, esto hace también de que muchas veces los varones también por su, digamos, por el contexto que recibimos donde al varón se le presiona, ¿no? Se le dice, no, tienes que tener más de dos chicas, o tienes que tener, o tienes que ser infiel, porque si no te van a ser infiel, o cosas así, mitos que se van repartiendo. Entonces, lastimosamente, muchas veces el varón puede llegar a ser, digamos, más patológico, pero eso no, digamos, no necesariamente significa que una mujer no lo pueda hacer, porque sabemos que hay mujeres que pueden pegarte, que pueden usar una botella para romperte en la cabeza, y que te pueden hacer llegar al hospital, sí, pero obviamente en el caso de los varones hay más violencia. ¿Será también licenciado por su naturaleza? Porque el varón es un poco más cerrado en todas las culturas, no habla tanto como la mujer, las mujeres ir a tomar un cafecito es como una terapia, pero un varón no, entre varones no hablan, entre varones hablan de fútbol, entre otras cosas, pero nunca de sus problemas. ¿Será esto por la naturaleza y además el varón produce la testosterona que es una hormona de la agresividad y en los animalitos también hay eso, siempre el animalito macho como el ser humano varón obviamente tiene más violencia y más fuerza también por su constitución muscular. ¿No será también por un aspecto natural? Puede ser, ¿no? Esto de la biología, ¿no? De la genética, sin embargo, no justifica, o sea, no justifica en ningún momento porque que una pareja te pegue cuando está alcoholizado no justifica, o sea, el alcohol no justifica o que un varón sea celoso no justifica, no te da el derecho a que le pegues, a que le grites, a que le reclames y menos a que te mate, menos. licenciado, él o la pareja tóxica, ¿por qué se convierte en asesino? A ver, ¿qué podía haber pasado en la vida de estas personas? Y le pongo un ejemplo, este último, del señor Yosiro Hayakawa, ¿no? Asesino de Vilma Fernández y Vilma tenía 39 años y este joven 27 años. Según tengo entendido, este joven ha sido estudiante de una universidad cotizada de Bolivia. Se supone que era normal, ¿qué ha pasado para que mate? ¿A dónde, por qué estas personas llegan a matar? Bueno, es un caso triste, lastimoso, donde, por ejemplo, ¿no? Las razones pueden ser múltiples, o sea, pueden haber razones que, obviamente no justifican, pero pueden ser razones que empiezan desde la infancia, desde la infancia con una familia que no te amó, entonces, como no, como no te amó, creces y quieres ser amado y quieres obligar a la otra persona que te ame y como no lo consigues de algún u otro modo, entonces, quieres hacerlo a la fuerza, quieres cambiarle, quieres ser violento, quieres, usar la manipulación, usas la agresión y lastimosamente se llega hasta estos casos donde acaba en muerte, pero, por supuesto, yo no sé cómo era esta persona, no lo conozco, o sea, sería especular, digamos, si era o no era normal, no, yo no estaba, digamos, en su curso o algo, ¿no? Y tampoco he escuchado muchas noticias sobre este caso, sin embargo, las razones pueden ser múltiples, Jackie, pueden ser múltiples y ojalá den un informe, ojalá se hagan investigaciones, porque las razones nos pueden ayudar a comprender mejor, digamos, el caso, pero nunca, nunca las razones tienen que volverse o escucharse como justificación, nunca. Pero voy a cambiar la pregunta, tal vez, ¿no? ¿Por qué una persona llega a asesinar a otra? ¿Por qué? Mira, una persona que asesina es una persona, pues, amargada, es una persona que tiene odio en su vida, que tiene rabia, es una persona insegura, es una persona que crea historias en su cabeza, es una persona que no es feliz, porque una persona que es feliz no hace eso, es una persona que no sabe qué es amor, no sabe amar, porque quien ama no te mata, quien ama, por lo general, hace que vivas, hace que vivas algo diferente. Licenciado, disculpe, te le corte, ¿puede ser que tenga algún trastorno de personalidad? Puede ser que tenga un trastorno de personalidad, puede ser. Puede ser que tenga un trastorno personal de personalidad, por ejemplo, antisocial, o cualquier otro que, o uno, o más de uno incluso, no siempre es solo uno, puede ser más de uno, entonces, cuando una persona tiene un trastorno de personalidad, probablemente vaya a cometer errores graves en su vida, muy graves, entonces, estas personas ya no actúan pensando, actúan más sintiendo, y como el sentimiento a veces es voluble, es cambiante, a veces sí, a veces no, entonces, se puede cometer cualquier locura y lastimosamente, por ejemplo, en Bolivia no se tiene en cuenta mucho al psicólogo o al psiquiatra que podrían de algún modo, tal vez, ayudarte, pero lastimosamente, aquí se dice, ah, no, lo quiero. programática, le agradezco mucho por compartir nuestros conocimientos, pero ya es hora de irnos a un corte y ya volvemos, por favor. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio Regresamos con Mujeres en Radio, estamos hablando del tema parejas patológicas o tóxicas, mi invitado es el licenciado Raúl Chipana, él es licenciado en psicología, especialista en psicología clínica sistémica y terapias breves, además fue autoridad en el Colegio Departamental de Psicólogos de la Paz como ex vocal, además él es terapista de parejas, de familia y bueno, y también tuvo muchísimos estudios en las diferentes temáticas. Licenciado, estábamos hablando sobre este asesinato de Vilma Fernández en manos de su pareja de 27 años, me llegó un comentario y dice lo siguiente, bueno, hay la especulación, bueno, que no está en especulación, eso ya ha salido en las noticias, de que esta muchacha era infiel, tenía su pareja en Londres y tenía su pareja en Bolivia que fue esta persona que la asesinó. Y este comentario es el siguiente, que ella se lo merecía porque era infiel y la infidelidad es mala, entonces como estaba jugando con fuego, entonces ese ha sido su fin, que se lo merecía. ¿Qué opina al respecto, licenciado? Bueno, lastimosamente si hay comentarios de este tipo que quieren justificar la muerte violenta de una persona, no sabemos cuánto sufrió esta persona antes de morir, entonces no se justifica que tu pareja te sea infiel, no te da a ti el derecho de matarle, que tu pareja tenga otra pareja, no te da a ti el derecho de matarle, de quitarle su vida porque no te pertenece su vida, es otra vida, entonces son comentarios que muchas veces justifican la violencia, justifican esa agresividad y están totalmente equivocados porque tú puedes ser infiel pero eso no le da el derecho a tu pareja de que te mate entonces la violencia nunca hay que justificar Jacqueline pero lastimosamente se escuchan este tipo de comentarios donde fue infiel entonces se lo merecía y no es así imagínate yo leía un artículo si no me me equivoco el dos mil diecisiete que una universidad americana hizo una encuesta aquí en Bolivia referente a la infidelidad y a la promiscuidad de las personas bueno no solamente en Bolivia o Latinoamérica y los bolivianos hemos salido le comento esto licenciado en segundo lugar imagínese de promiscuidad e infidelidad por los famosos viernes de soltero que según la encuesta tanto mujeres como varones tenían diferentes parejas y encuentros sexuales los fines de semana imagínese que si justificaríamos que el infiel tiene que morir o sea media Bolivia estaría muerta o tendríamos yo que matarle a mi pareja por ser infiel y él a mí imagínate o sea y esta clase de información esta clase de comentarios hay en las redes sociales y en todo lado hasta se escucha en la calle hablando a la gente realmente yo considero que los psicólogos tenemos mucho trabajo con nuestra sociedad que está mal informada y justifica cosas que realmente obviamente no tienen ni pies ni cabeza licenciado el asesino necesariamente es patológico para matar a su pareja o existe asesinos que los lleva a matar a su pareja por una falta de control emocional o machismo o necesariamente es una mente criminal la que tiene que matar mira que ya aunque tu pareja le falte el control emocional ya ya tiene algo de patológico ¿no? porque porque si una persona una persona consciente si sabe que no puede controlarse entonces no por lo menos busca ayuda o por el contrario no se mete en una relación porque sabe que no se puede controlar porque uno se tiene que meter a una relación porque supuestamente quiere dar amor quiere amar quiere respetar quiere ayudar a la otra persona quiere valorar a la otra persona quiere apoyarle en el negocio quiere apoyarle en sus estudios quiere apoyarle en su vida general pero ya si uno no se controla entonces ya tiene algo de patológico entonces lastimosamente las personas buscan ser amadas pero no buscan amar ahora muchas veces dicen te amo pero no saben amar es fácil decir te amo es fácil repetir esas palabras pero no saben amar y algunas personas dicen así nomás soy y se justifican lo que ellos son cuando en realidad no están amando son violentos y dicen esta es mi manera de amar y no es tu manera de maltratar es tu manera de ser violento y lastimosamente es así muchas veces bueno creo que me está escuchando Maritza es un hombre de esta persona mira Maritza lo que te voy a contestar es lo siguiente con lo que dijo además el licenciado solamente una mente enferma mata ya así de simple no es que ella se lo merecía de que él es infiel entonces hay que matar a los infieles entonces solamente una mente una mente enferma mata no mata al que le roba mata al que es infiel mata al que le insulta así ellos ya tendrán sus esquemas a quien matar pero solamente una mente enferma eso tiene que estar bien claro y eso le respondo a Maritza licenciado las bebidas alcohólicas son detonantes sobre todo para asesinar para violar esto le pregunto porque muchas muertes que escuchamos en las noticias y dentro las estadísticas de la FELSE indican de que obviamente las mujeres son asesinadas y violadas porque ha habido aquí un estado de ebriedad de la otra parte que tiene el alcohol que detona la violencia mira desde el primer vaso que tú te puedes tomar dependiendo como es tu cuerpo digamos tu biología va a empezar de algún modo vas a vas a perder racionalidad la parte racional o sea la parte frontal de tu cerebro digamos que se va a ir entumeciendo entonces ya no vas a poder pensar mejor digamos como siempre lo haces no vas a poder planificar bien no vas a poder tal vez tomar buenas decisiones pero pero mira cualquier mujer tiene todo el derecho de irse a tomar unas copas con quien se le venga en gana y eso no le da el derecho al chico a que la viole a que la mate a que le robe a que le asalte a que le esté allí tal vez acosando no 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 tienen no tienen el derecho entonces por ejemplo se justifica no ah es que estaba borracho no 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 justifica de ningún modo el que haya estado borracho mareado bajo alguna droga no justifica y lastimosamente a veces en vez en vez de apoyar a la víctima y a su familia a veces queremos apoyar al 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 que ha sido violento al que ha matado y decimos ah no pobrecito es que debe tener problemas y por eso se ayuda a tomar entonces empezamos a a cambiar los roles en vez de decir esta es una persona violenta y decimos pobrecito ay dios mío licenciado con tanta muerte a las mujeres por su pareja ya o por por otra persona pero mayormente es la mujer la que bueno es asesinada aquí en Bolivia y además obviamente la violencia sexual a los niños a las niñas y tantos vejámenes que podemos mencionar usted cree bueno tal vez es una pregunta media media fuerte que la voy a hacer pero yo creo que es necesario analizarla usted cree que nuestra sociedad está enferma mira tenemos una sociedad realmente poca educada tenemos una sociedad hipócrita donde donde un día no sé por ejemplo yo conozco casos de personas que dicen luchar en contra de la violencia y en sus casas son violentas o violentos conozco parejas que luchan que salen a marchar y resulta que luego se separan por violencia entonces yo sé que las personas no somos perfectas pero tenemos que tratar de ser lo más coherentes posibles tenemos que tratar de ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos porque como decía ese rato tal vez este este muchacho en su universidad o donde sea tal vez era visto bien hay muchas veces que pasa eso no pero era su pareja era buena era respetuosa era estudiosa todo pero por detrás era una persona tal vez con algún tal vez con algún trastorno tal vez hacía cosas malas no sabemos no sabemos qué pudo haber pasado entonces es una sociedad que que no que lastimosamente carece de educación carece de educación educación con valores bueno algo algo integral se podría manejar este concepto de educación licenciado como puedo identificar que mi pareja es patológica o tóxica mira puedo identificar como puedo puedo decir o sea tal vez no tengo mucho esa conciencia no de que de niños me han amado y yo que si no me puedo dar cuenta mucho de las cosas no pero tal vez debe haber algo en común de estas personas algo clarito que yo pueda decir uff creo que estoy en un lugar equivocado o en con una persona peligrosa mejor mire Alejandro como me puedo dar cuenta si no te sientes libre si no te sientes segura en tu relación entonces lo más probable es que estés sufriendo violencia y si te quiere cambiar como eres probablemente y lo más seguro es que estés sufriendo violencia porque una persona violenta te quiere cambiar te quiere decir como hablar como vestirte como que te comportes con quienes vas a poder hablar con quienes no te va a tratar de obligar en todo momento y te va manipular se va a hacer a la víctima él nomás se va a poner enojado entonces mira desde el desde el enamoramiento desde que empieza una relación si tú ya ves todo esto de lo que hemos hablado hoy día oye aléjate no vale la pena no vale la pena porque además nada te asegura que el día que al día siguiente se vaya con otra persona y te deje entonces mira es bien importante que las personas sean más racionales y que no que no se dejen llevar por por la emocionalidad que traten por lo menos de hacer un equilibrio entre lo que entre lo que es correcto digamos analizando críticamente con la mente a lo que se siente pero la manera más fácil de identificar es cuando no te acepta como eres y siempre quiere cambiarte siempre quiere imponerte lo que lo que a él mejor le parezca claro y aparte de eso debe manipular a la otra persona su beneficio licenciado el varón como pareja patológica golpea y llega hasta matar a su pareja mayormente es en el caso en Bolivia y en el caso de la mujer como pareja patológica puede llegar a matar también pero no es el caso de Bolivia entonces mayormente hasta donde llega según su experiencia la mujer patológica que no vemos en la sociedad mira en mi experiencia yo si vi casos donde resulta que la mujer agarró la botella de cerveza y le pegó en la cabeza y pues un golpe de estos caen en hospital en el hospital o muchas veces que lo empujan por ejemplo por las gradas o en algún caso he visto por ejemplo que le da golpes mientras la otra persona está en un estado de ebriedad digamos pero por supuesto las estadísticas no nos muestran de una cita digamos alarmante sobre casos donde las mujeres están matando a los hombres y es porque lo que tú decías a veces el hombre tiene más fuerza física por su por su biología y bueno por algunas otras razones más claro la mujer como no tiene esa fuerza con el varón entonces ella agarra otros instrumentos que igual lo pueden matar pero y eso también tenemos que ser conscientes tal vez eso no dicen en las en las en las en las noticias o no nos enteramos como sociedad pero pasa según bueno pues la experiencia que licenciado chipana nos no nos indica si pasa así que también hombres y mujeres bueno pues corremos también este riesgo no solo las mujeres licenciado estas parejas patológicas sabemos que son peligrosos como pareja estamos hablando ¿no? de la pareja pero también en qué otros ámbitos pueden ser peligrosos para la sociedad bueno mira una persona que tiene ya problemas a nivel psicopatológico pueden ser un problema para quien esté a su alrededor puede llegar a ser violentos con sus familiares pueden llegar a ser violentos con sus amistades pueden llegar a ser violentos incluso con personas que no conoce por ejemplo en la calle por ejemplo yo conozco de un caso de una persona que que estaba en un banco y bueno atendieron a la persona de tercera edad él se enojó y empezó a gritarle y le empujó a un anciano entonces cualquier persona puede sufrir violencia ¿por qué? porque esta persona es violenta esta persona lastimosamente quizá en algún momento se pueda mostrar encantador seductor pero puede que en algunos momentos se le salga eso que tiene dentro que es netamente agresivo entonces cualquier persona puede sufrir las consecuencias lastimosamente y también los animales no licenciado también puede ser un maltratador de animales exactamente incluso desde niños pueden ser maltratadores de animales cuando son niños de adolescentes de mayores los pegan los matan los torturan y vemos eso en las noticias lastimosamente personas amargadas que que compran un animalito y al día siguiente lo están queriendo pegar lo están queriendo ahogar matar y lastimosamente es una realidad que vivimos en nuestro país claro animales mujeres niños bueno pues la población más vulnerable lastimosamente pues es la que la que padece con estas personas para terminar licenciado según usted que podemos hacer para evitar más crímenes considerando que no hay justicia en Bolivia que hacemos según su experiencia bueno y según sus conocimientos que nos puede decir mira la educación debe volverse nuestro mejor aliado yo cuando hablo con mis pacientes en sesión la mayoría no sabe lo que es amor no tiene un concepto de amor sano por el contrario tienen un concepto de amor muy romántico muy idealizado entonces trae mucho sufrimiento no solamente en la pareja sino también en los terceros por ejemplo un hijo una hija o la familia con la que habitan entonces la educación tiene que ser basada en investigaciones y no solamente puede ser teórico Jacqueline sino tiene que plasmarse en la realidad podemos ver nuestro sistema judicial totalmente corrupto totalmente lento muy con muchas trabas y cuando no debería ser así cada día vemos en las redes sociales casos donde uno quiere por ejemplo hacer una denuncia y se burlan de su denuncia no hacen caso que necesitas esos requisitos y el otro no se le crea la víctima es más se le se le victimiza peor entonces una persona que va a denunciar en vez de recibir apoyo pues se le se le culpa así es que tú has debido andar hasta tarde es que tú has debido estar pasada de copas es que tú has debido hacer esto es que seguro tú has hecho esto entonces por eso la información se debe transmitir en las instituciones tanto en las escuelas en los colegios en las académicas en las academias policiales en el ejército en todo en toda institución tendría que haber educación tendría que haber educación porque nuestro presupuesto en Bolivia es muy bajo para la educación es muy bajo y en los colegios muchas veces entran otro tipo de grupos tal vez a supuestamente dar información pero tal vez están dando desinformación hay grupos con su visión digamos ideológica tal vez sectaria van y dicen algo pero tal vez están confundiendo más a la juventud tal vez están justificando la violencia entonces por eso es necesario profesionales tiene que ser un trabajo integral en todo nivel en todo nivel vemos que en las escuelas aún hay profesores amargados que pegan a sus estudiantes que insultan a sus estudiantes que les lanzan la almohadilla que les hacen pegar con el conserje esa gente por no hacer algo entonces la violencia está pues desde la educación cuando debería ser lo contrario un niño tendría que ir a aprender a la escuela no a sufrir violencia de parte ni de los profesores ni de sus compañeritos entonces hay que empezar desde la infancia para tener un futuro mejor un futuro mejor licenciado le he escuchado hablar mucho de amor no es que no dan amor que es amor o sea un padre un buen padre una buena mamá como tendría que darle amor a su hijo mira mira Jacqueline el rol de un papá de una mamá es darle protección al niño es hacerle sentir al niño que es amado que tiene un papá y una mamá que le va a proteger que le va a ayudar que le va a comprender que va a estar ahí cuando esté enfermito el niño y la niña y que él o ella los papás le van a curar le van a apoyar en su en su sanación van a estar ahí para escucharles van a estar ahí para poder explicar algunas cosas van a estar ahí para corregir van a estar ahí los papás para comprender porque yo por ejemplo veo muy muy comúnmente en los minibuses cállate no llores no hagas esto y y el pobre niño no entiende lo que está pasando no sabe por qué no tiene que hacer lo que está haciendo o se le calla cuando el niño tiene todo el derecho de hablar porque el niño tiene que callarse el niño tiene que expresar lo que siente entonces vemos mucha violencia yo veo ahí en los minibuses cuando entro los papás le están jalando la oreja le están gritando y y bueno a veces las personas por ejemplo lo ven normal y cuando no es normal eso no es normal ahí vemos en las noticias papás que pegan a sus hijos que les queman la mano que les azotan que les que les cortan el cabello que les les hacen de todo lastimosamente ¿no? y estas personas pues las consecuencias son a futuro ya que a futuro imagínate dicen que por lo menos violan a un niño una vez cada dos días es envolvido imagínate de aquí a 20 años a 15 años que clase de sociedad vamos a tener totalmente conflictiva en este caso y en el caso de las mujeres cuando las matan la mayoría tiene un bebé un hijo entonces se queda también en orfandad no sabemos que estará pasando con estos niños porque la madre está muerta y el padre está en la cárcel o su pareja está en la cárcel licenciado le tengo que agradecer por la por aceptar nuestra invitación ha sido una entrevista muy interesante muy productiva gracias por compartir sus conocimientos con nosotros su despedida por favor licenciado bueno agradecerte a ti a tu producción por la invitación y espero que haya una segunda invitación para que podamos seguir hablando de este tema o de otros temas según la coyuntura que se esté presentando en el país y bueno decir a la población que se cuiden que lo que entra por los ojos no siempre es bueno entonces hagan de su vida algo feliz la vida es corta la vida pasa rápida entonces no hay tiempo para para estas macanas digamos hay que disfruten de sus familiares disfruten de sus hijos de sus hijas sean felices porque la vida es corta Jacqueline entonces hay que vivirla y mejor si es con momentos de alegría hay una frase que dice la felicidad es mental y tiene toda la razón depende además de nosotros conseguir esa felicidad licenciado nuevamente muchísimas gracias y a los oyentes también bueno pues todo todo mi me aprecio a las personas que nos siguen en el programa les agradezco mucho por sus comentarios preguntas siempre nos quedamos falto de tiempo pero pero bueno va a haber una segunda oportunidad que lo vamos a invitar al licenciado Chipala conmigo es hasta el próximo martes estaremos con un cotizado profesional escritor boliviano que nos está hablando sobre literatura boliviana hasta pronto yo y y y y y y y Gracias.